Allá no se conectaba, güey. Ah, pues tú. O sea, va acá conmigo, sí, güey. O sea, desde el 20 todo me jugó. Y la verdad, güey, es bueno el cabrón. Ahí pasa la pelota. Esa pelota es pan de tiro. Guerra y Moss. El Morse y el César. César, sí. Ahí está contigo César. Sí, güey. César jugó con... Ahora, ahora, vete solo. César terminó conmigo, güey. El 20 jugamos las semifinales y todo. Junto con Ariel. Pero Ariel ya se me salió, güey, porque él está... Está ahí contigo, güey. Sí. Entonces, por eso, pero traía a Ariel de portero a todo, güey. A Guerra y a Moss nada más. Este... Yo la verdad, güey, me salí de allá ahorita, porque... Hay que bajar el equipo, güey, de división, güey. Sí, ahorita, pues, lo entré, jugué, te fuiste, y con la pérdida esa quedaron ya en novena división. Ajá. ¿Te explican cómo regalan una pelota así, güey? Sí, güey, pero... Agarra el eni para subirlo, pero luego ya se fueron todos, güey. Se empezó a ir a este Eddy, se fue el otro camarada, y Ariel... ¿Qué posición para meter el cintro? No, más que yo dije, hombre, yo me voy, güey. A continuación de... No, pero yo les dije, güey, yo les dije ahora en la tarde que no tiene sentido... Estar jugando en un equipo que no va a participar en la liga, güey. Sí, pues, ahorita... Ahorita no tienes tanto chiste, güey, porque primero enfócate a... A que los monos ya estén bien, güey, a todos agarrar los puntos, güey. Ajá. Lo que quieras, güey, para que subas el equipo bien y ya tengas buenos jugadores. Digo, y... Bueno, pues, es que tú tienes diferente estilo, güey. Digo, a mí yo, si somos abajo de cinco, no me gusta jugarlo sin eni, tú sabes. Y así lo subo bien rápido, güey. Pues, tú sabes cómo juego yo controlando el eni, güey. Está cabrón que me gane. Entonces, es lo que te digo. Pero, güey, ahorita, pues, si yo ahorita me enfoco, güey, a subir el mono. No, no, no me voy a enfocar con mi equipo, güey. Mi equipo ahorita lo tengo en séptima, güey. Sí, pero, imagínate, tú ya lo hiciste, güey. Sí, yo ya lo hice. Ajá, y yo que no lo he ni hecho, loco. Sí. No, pues, sí, güey. Pero yo ya tengo a todos, güey. Y a mí nomás me falta... Este Guerra que el lunes le llega al juego. Y... Y el portero. Es todo, güey. Ya todos los demás están jugando, güey. Ya tengo toda la plantilla completa. Ajá. Entonces, ya hemos estado jugando, güey. Por eso, ayer te dije, no, pues, la jugamos, güey. Ya tengo equipo completo. No, ahí nos vamos a dar duro, loco. Sí. Es lo que a mí no me gusta así jugar solo, güey. O sea, tiene la defensa porque no te ves, güey. No, no. No te... Sí, güey. Es lo que le digo yo a Piano y lo que no me entienden. Digo, es que tú eres delantero y delanteros hay un chingo, güey. So grande a madre, güey. Y de defensa está culero. Esta puede ser buena. Sí, güey. Arriba, güey. Afirma. Se saca la pelota de encima. ¿Has jugado tú de defensa ya o qué? No. Ah, ok. Bueno, pero sí entienden, ¿no? Sí, güey. Es lo que acá, camarada, este se enojaba. Le digo, no, güey. Es que ustedes buscan verse turno como defensa. No se ven ni bien. No, güey. Estamos solo. Sí, güey. Digo, por eso me encanta con él y con él. Y ya. Yo hago jugar también a mi mono, güey. Sí, es lo que te digo también tú, Piano. Cuando agregas tu equipo, aunque tengas uno o dos defensas, mejor controla Annie, güey, para que tu defensa también crezca rápido, güey. No que los matas estando solo, güey. Eso es lo que a ti te falta ver un poquito más con visión de las otras posiciones. Tengo un perro que me controla el Annie, si no soy yo, güey, que juega también Mamalón, Piano, en el Annie, güey. No, güey, estoy aquí leyendo algo, sorry. Ah. Sí, güey, tengo un güey también. Sí. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Sí, güey, tengo ahí un güey que... ¿Qué, güey? Juega, güey, juega, güey, juega, vamos. Sí, Piano, a este vato yo nunca lo he podido ganar, güey. Ni una. Tendremos señores y señores y señores. Ah, el testigo que se llama Emilio, güey. Es una verdad, pero chingón, nada, güey. ¿Y a dónde es él? El de aquí de México. El de aquí de Monterrey, güey. Ese me lo trajo a mí el Leito. Y tú sabes que yo juego chingón, güey. Es difícil que me gane. Y a este güey no le he podido ganar, güey. Y me ha goleado el perro. Es fregón el güey. Ahí está, ahí está, güey. Sí, güey, no le he podido ganar al culero ese. Ahora ya no me falta echar la renta con el 21 porque se me está haciendo más fácil el 21. Sí, está más fácil, güey. Sí, güey, más fácil para meter. No, güey, porque los porteros son un fiasco, güey. La neta. Está diciendo un camarada también que juega. Igual que Arias, está diciendo que dice Ah, güey, yo puedo jugar al portero ahorita está bien culero, güey, porque no trae nada, güey. Y sí, yo lo veo pinches iguales que les hacen. Para tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido. Imagínate si en la 20, en la 20 los que se metían 5-0 o en el 21 te van a meter 10-0, güey. O sea, si está andando goleando unos 15. Ahí se viene y si se anima no flama. Ahí no hay yo. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Sí, güey, no, pero fue un perro ese cabrón. ¿Cuántos goles lleva ya, Antrax? Se reventando la bocha. A mí. ¡Qué pelotita le han metido! ¡Revote el otro diseño! Vamos a agarrar de agua. Fíjate, yo soy defensa y llevo jugados. Bueno, la última que se creía que fue ayer eran 28 juegos, 19 goles y de defensa. Sigue con la pelota. Parale, ¿quién está en el baño? Sí, sí, bro, dime. Sí. Yo lo que hago, fíjate, me gusta mucho, güey, y me ayuda a agarrar el nivel que tengo en el pro ya jugando bien, va, y con defensa completa. Digo, ya el piano sabe cómo juego. Yo juego mucho modo carrera jugador, güey, en clase mundial. Me ayuda un chingo, güey, porque agarro, agarro, creo un mono y pues empieza de la verga también el mono, va. Lo hago jugar, güey, así. Señoras y señores, termina el ataque. Esa pelota es buena, cuidado. Es del calzón de este dato. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Y ahora se va a ganar ser desenfrenado, se lo ataca en la contra. Uy, se terminó la contra. Vámonos. Ahí lo tienen, un espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro. Pero es que están desciendo el balón. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Todo cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí va por fuera. Muy buena entrada. La pelota al costado. Ya, ya, bro. Perdón. Mando vasca distraído con la familia. Sí, va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirve es esto, señor? Avanza por el lateral. Mira, los delanteros no se ir. Ay, la verga. Qué pinza. Abran, se van, se van, se van, se van. Tienen la goche. Se va a ganar. Se me atravesó. Se me atravesó el azul, güey. Vámonos, vámonos. Van todos. Ya. Salud, portero, güey. Sí, che, piano. Vamos, piano. Despierta. No le pongas de... Si le pones defensiva, nos vamos a cansar, güey. Hecho madre. Han cedido la posesión. Cálmate, güey. Que no ves que se me apagó el control, güey. Es loco. No le pongas... Alguien le puso... El capitán le puso defensiva y nos vamos a cansar. Hecho madre, güey. Sí, sí. Y así le pega la pelota. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Tsunami de oportunidades en el área. Este vato. Ya no controla la pelota. Oí, Daniel. Ya se quiere llevar el mammeri apenas de nuevo. Cuánto destino va a sacarle el balón al rival. Sí, déjalo, déjalo, déjalo. Haciendo de la suya la presión del rival que si le recuperan genera vocación. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Oye, Daniel. Oye, oye. Bueno, la entrada, pero la pelota se es. ¿De dónde son ustedes, bro? Anda, de qué parte. Guerrero. Los de Guerreros, los de Monterrey, son los que son tacaños, ¿no, güey? Bueno, el interceptador ha completado la jugada. La carnita es hada, pa. Y unas bien heladas. Buen disparo al palo. Gran volea si lo clavaba en la etapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad. No lo sabes. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Anderson. Oye, güey. Te voy a contar una pasada. Güey, una pasada. ¿Qué onda el piano? Rodríguez se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. El balón que sale disparado. Magnífico, donde coloque el balón para generar la jugada peligrosa. No. Uy, qué balón. No, no. No, lo que es lo que te digo, güey. Aquí no sirve el portero, güey. Los porteros están. Qué bonita maravillosa. No, pues es lo que te comentaba ahorita, aunque te dije esto. Es un asco, güey. Espero que FIFA lo vea y que en la siguiente actualización si a metodagüena lo corriga, güey, porque... Porque este lo puede conseguir, pero jugando así, no lo creo. Ay, puta vida. Yo llegué. Ay, puta vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.